¡Bienvenidos al canal! ¡Bienvenidos a un nuevo vídeo de aperturas de paquetes souvenir! Y el día de hoy voy a abrir los que para mí son los 50 mejores paquetes en los cuales podéis sacar más profit. Así que ¡vamos al lío! Primero de todo, ¿qué mapas considero que son los mejores? Son los 3 que estáis viendo ahora mismo en pantalla. A100, Vertigo y Mirage. De hecho, considero a 100 el mejor de los paquetes souvenir. Luego os explico por qué. No he puesto Anubis. Mucha gente se preguntará el motivo. La M4A4 Ice of Horus no está gustando tanto y su precio no es tan elevado. Por lo tanto, la he dejado apartada. Podéis, evidentemente, comprar ese paquete souvenir si os gusta el arma. Pero, como digo, yo considero que estos son los mejores. En cuanto a enfrentamientos. De momento he puesto el de Koi Furia. Abriré más este Vertigo y os enseñaré para mí cuál es el mejor. Para mí este es Top 2. En este caso, chicos y chicas, ¿qué tenemos? La M4-1 SP, peligro inminente. Es lo que más buscamos. Tenemos la 5-7 peligro de caída. Que sin lugar a dudas es la segunda mejor. Y por último, la SG. Luego, armas que suelen gustar mucho. Pues como veis, la Galiprecaución. Tenemos también la P250, arquitecto digital. La MAG me parece una maravilla. Y el AK, cuidado, que nos puede hacer ganar mucho dinero. Pero fijaros en el AK aquí en Factory New. Nos hace ganar, como digo, bastante. Así que nada, vamos al lío. Voy a abrir ahora 10 paquetes de Koi. En los comentarios, chicos y chicas, quiero que me digáis una cosa. ¿Os gustaría que hiciera un especial abriendo 50 paquetes en Movistar Koi? Hacedmelo saber. Y lo subo el fin de semana. Seguramente el domingo. Así que nada, paquete de Vértigo. Sin lugar a dudas, para mí el mejor es el de Heroic Eternal Fire. Yo creo que son los mejores equipos. Creo, de hecho, que ya no he traído ninguno más, efectivamente. Lo que pasa es que no quería repetir equipos. Yo creo que el Heroic Eternal Fire fue uno de los mejores partidos, sin lugar a dudas. Y nada, por eso se traído estos paquetes. Luego, por supuesto, está el partido de Cloud9, que abriremos más adelante. Venga, va. A ver si me toca algo, chicos y chicas. En el primer vídeo me tocó una rosa, que como sabéis, es extremadamente difícil que te toque una rosa. No sé las probabilidades, tiene que ser 1% o menos. Y nos tocó. Así que nada, la tengo de hecho ahí guardada. Y bueno, mucha gente, por cierto, quejándose de que no han metido las firmas en las armas. ¿A vosotros, personalmente, cómo os gustan más? ¿Con firmas o sin firmas? Hacedmelo saber en los comentarios también. A mí, sin lugar a dudas, yo creo que a lo de las firmas le daba un aliciente bastante guapo. Ahora, sin firmas... Está bien, pero no tienes el AVP de Kenies. No tienes el AK de Nico. No sé si me entendéis, ¿no? Antes yo creo que tenía más valor desde mi punto de vista. Y era como más especial tener el arma de tu jugador favorito. Ahora, la de los equipos. Meh, meh. Yo creo que por ello los paquetes juveniles de años pasados van a subir una barbaridad. Da igual el año que sea por el hecho de que tienen firmas. Bueno, me va a tocar este MP7 al final, que está bastante, bastante guapa. Con un 007... ¡Ah, que ya he empezado con Ancien! ¡No! ¡Que he empezado con Ancien, chicos y chicas! ¡Perdonad que estoy empanado! Vale, para mí, el mejor paquete es sin lugar a dudas. ¿Por qué motivo? Porque si te toca este AK, vale bastante dinero y este categoría rosa. Por supuesto, tenemos el M41S Welcome to the Jungle. Está vuestra USP, que es una maravilla. También tenemos esta MAC, que está bastante, bastante guay. Y lo he dicho, chicos y chicas. ¿He visto el MP7? Y digo, ¡qué guay! Pero no sé si era de este paquete de souvenir. Estoy empanado. Perdonad, me acabo de despertar. Y bueno, he elegido Furia y he elegido Legacy. ¿Por qué motivo? Porque fue seguramente uno de los últimos Fallen vs Colcera, que veremos en un Major. Y si me toca una K, un M41S Welcome to the Jungle, sé que algún brasileño me vendrá. ¡Oye, Titán! No sé si la venderás, pero te ofrezco bastante dinero. Y le diré, adelante, toda tuya. Venga, va. A ver si tenemos suerte, chicos y chicas. Si nos toca algo, sería... La Tech N9 hubiera estado muy, muy bien. Os recuerdo que conseguir una skin de categoría roja es una probabilidad entre 4.000. 4.000, chicos y chicas. Vale. Bueno, nos ha tocado la de la furia en la culata. La verdad es que es la pegatina sin lugar a dudas. A mí más me gusta. He abierto una de Mirage sin querer. Tío, ¿qué me está pasando? Esto está siendo todo un fail. Bueno, venga, va. Pido disculpas, pido disculpas. Luego hablamos de Mirage, chavales. Luego hablamos de Mirage. Seguimos con la de Furia Legacy. Que cuando estoy grabando este vídeo, aún no se ha... Esa USP hubiera sido maravillosa. ¡Joder! Esa USP hubiera sido maravillosa, tío. Qué puñetera lástima. Pero bueno. No me preocupa porque luego tengo más paquetes de Sanción. Luego podemos abrir más. Si no me equivoco. No sé si era el partido de Heroic el que he puesto. No tengo de Mirage. Ah, no. El de la Invision. Y luego explicaré por qué lo de Line Vision, el equipo chino. Bueno, lo explico ya, básicamente. Los paquetes de Souvenir de Line Vision no están nada, nada mal. Si es que buscáis vender las skins porque Line Vision tiene una comunidad muy grande. Evidentemente, ese de equipo chino y la gente irá por esas armas. Vale, para mí, sin lugar a dudas, la mejor skin de todos los paquetes de Souvenir. Esta de Selidra. La Zorro Fennec es una auténtica barbaridad. El launch también es preciosa de mi punto de vista. O sea, más cositas que destacar. Para mí, esta USP. El problema de esa USP es que conseguirla en Factory New, como sabéis, de D.P.A.T. Es una skin súper complicada, ya que va del 0,6% al 0,7%. Es muy poco probable que la consigáis Factory New. Eso sí, si la conseguís, menudo arma acabáis de obtener. Bueno, nos toca la SG. No es fea, la verdad, 0,09% en esta de Minimalware. Una moradita, estaría bien, ¿no, chicos y chicas? Una moradita, una rosita. Nos haría muy feliz porque habríamos ganado dinero con la apertura. Ya que en el paquete de Mirad, las rositas valen bastante. La MP5 creo que no, personalmente. Pero, oye, si me toca la Dersel Eagle, esa me la quedo 100%. Que, de hecho, y no es broma, he vendido mi Dersel Eagle Fennec Fox para abrir estos paquetes souvenir, chicos y chicas. Y no es broma, como digo, me parece que me dieron 350-400 euros para abrir estos. Y si queréis, Love the Coy, que habrá que verlo, habrá que verlo. Y me he tenido que comprar otra, básicamente. Y bueno, el partido, como veis, Heroic Imperial. Yo creo que son dos equipos que tienen mucha, muchísima comunidad. Así que, por eso he elegido esos partidos, ¿vale? Así que nada, venga, va. Heroic Imperial, Heroic Eternal Fire. Es, lo dije, hay equipos que tienen mucha, muchísima, muchísima comunidad. Venga, va. Aunque Imperial con Fallen en Furia, no sé si ahora tanto, ¿eh? No sé si ahora tanto. ¡Bueno! ¡Primera moradita, chicos y chicas! El problema, como sabéis de esta arma, es que ha conseguido a Factory New. Es muy difícil y viendo esto de aquí, va a ser extremadamente complicado que lo sea. Es una fiel test, pero tenemos nuestra primera moradita. Let's fucking go, nada mal, es bonita. Ok, turno de nuevo de Ancien, para mi mejor paquete, con Line Vision y Mongols. El equipo de Mongols es que cuando estoy viendo, o sea, cuando estoy haciendo el vídeo y van ganando 1-0 al Legacy, se podrían colocar como equipo de siguiente fase, de Elimination Stage. Venga, va. Venga, va. Vamos con los mongoles y los chinos. A ver si nos dan una alegría. Claro, sería un skin bastante popular en Asia, porque los dos equipos son asiáticos. A ver si... ¡Suena la flauta! A ver si sale la M4-1S Welcome to the Jungle y conseguiría mi segunda roja en paquete de souvenir después de la Dragon Lore souvenir. Una Dragon Lore que espero que el que la tenga la esté disfrutando, por el amor de Dios. Porque cada vez que pienso en ella, me salta una lágrima. Venga, joder, va. Vamos, 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 vamos. Necesito alegría, venga, va. Nos está tocando una morada. O sea, ya con la morada está guay. Lo que pasa es que como el otro día nos tocó una rosa, ya tengo ahí las esperanzas. Que, por cierto, me estaréis preguntando. Black, tengo ya el token para conseguir el AVB, o sea, un paquete souvenir. ¿Lo debería gastar ya? Yo, personalmente, lo que haría es esperar a la fase final, chicos y chicas, donde están los mejores equipos. Cuando veáis que hay un enfrentamiento top en uno de los mapas, como os he dicho, hay abrir esos paquetes souvenir. En esta fase de opening stage, considero que no es necesario, sin lugar a dudas. Yo, como siempre, hago el vídeo. Por cierto, Heroic Eternal Fire, mapa de mirad, será el último. Considero que es el mejor paquete souvenir por el nivel de los equipos. Lo que iba diciendo, chicos y chicas, yo lo hago como siempre por contenido. Por si hay alguien que no se aguanta las ganas. Oye, Black, no puedo más si necesito abrir paquetes souvenir. De hecho, ya han salido armas increíbles. Me gustaría hacer un vídeo especial de lo que ha salido en este Major. Ha salido, que yo haya visto, el AK Panther aún que ha salido. Ha salido mi M4 control de panel. Ha salido una VP de Seridra de más de 2.000 dólares, que es una barbaridad. Es que imagínate que en un paquete de estos te sale una VP de 2.000 dólares. Es que es una absoluta barbaridad, chicos y chicas. El problema, como digo, para que veáis la dificultad de esto, es que conseguir un cuchillo es una probabilidad entre 400. Que ya dices, joder, está complicado. Pero es que conseguir las rojas de aquí es una entre 4.000. O sea, os estoy hablando de que conseguir una de categoría roja es 10 veces más difícil que conseguir un cuchillo. Pero, metedoslo en la cabeza antes de hacer burradas. Decid, mira, me voy a gastar 100 euros en abrir paquetes de souvenirs, etcétera, etcétera. Si os gusta alguna skin, compradla. Las skins de souvenirs no suelen ser extremadamente caras. Mucha gente, no sé por qué tiene la percepción de eso. Pero vais al mercado y vais a ver que no lo son para nada respecto a las normales. Pues chicos y chicas, lo mejor que os ha salido es esta Glock. Nos tendremos que conformar de momento. Haré un balance final de lo que me salga. Así que nada, como siempre, espero de corazón que os haya gustado el vídeo, que hayáis disfrutado. Y si ha sido así, reben de botón de like, no olvidéis suscribiros. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.